Hoy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supiera de mi tristeza mis fletes, ay no Que me espanta el silencio con las coscojas al ir llegando Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos queda, ay no los dos Ya tan solo esta pera lo que hace un tiempo fuera mi rancho Y hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo, vamos mis fletes, vamos andando Que un camino de ausencia los dos juntos nos abre el paso Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y entre olvido y otra es olvido que duele tanto No, 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 no